¿Qué es la situación de emergencia? Inmediatas e imprevisibles. En general, las situaciones de emergencia no pueden ser planificadas previamente. Es un acontecimiento con el cual se encuentra el Estado y tiene que reaccionar inmediatamente. Sin embargo, si no cumple estas características, el organismo de control, al momento de revisar los procesos, hará las respectivas observaciones. Solo es considerada una situación de emergencia cumpliendo estas cinco características. Además, la situación de emergencia tiene que venir de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil.